Les hablábamos que Vox ha solicitado directamente que Yolanda Díaz y Asens testifiquen ante el Tribunal Supremo. Y es que, claro, Doña Rogelia y Asens querían enmascarar el encuentro entre ellos y Puigdemont como si fuera una visita cordial parlamentaria para liberarse, lógicamente, de las consecuencias jurídicas. Pero en esa reunión hubo planes delictivos entre ambos y esa pregunta se la tiene que hacer el Tribunal Supremo a Yolanda Díaz. Es una indignidad de dimensiones estratosféricas lo que vimos. Lógicamente, ¿cómo vamos a reclamar a Puigdemont, a Europa y decir que es un delincuente? Si el gobierno de España lo ve con buenos ojos y se reúne con él. ¡Qué escándalo, amigos! ¡Qué escándalo! Es un escándalo increíble. Pero, mientras tanto, ante este escándalo, luego yo veo la catadura moral de los miembros del gobierno de España. Y es que en el gobierno de España hay tres jueces que saben perfectamente que Sánchez no puede dar la amnistía ni dar un referéndum vinculante a Puigdemont. Lo saben perfectamente. Pero estos jueces, a sabiendas, a sabiendas de que todo eso rompe, tritura la carta magna española, ellos prefieren ser unos paniaguaos, unos apesebrados y decirle todo sí a su jefe con tal de mantenerse en el sillón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de ministros! ¿Cómo tuvieron que ser estos tres señores como jueces? Si son capaces de prostituirse moralmente de esta forma, ¿qué es lo que harían cuando fueron jueces? No quiero ni pensarlo, pero muchos de ustedes lo saben perfectamente. Pero no todo son malas noticias. ¿Qué queréis que le digan, amigos? Les voy a dar una muy buena noticia, muy buena noticia. Y les voy a explicar por qué es una buena noticia. El Partido Socialista y Sumar suman 152 escaños. Si se juntan junto a Junts, Esquerra y Bildu suman 172 escaños. El Partido Popular, en estos instantes, junto a Vox, Unión del Pueblo de Navarro, etc., etc., tiene 172 escaños. ¿Por qué ahora el Partido Socialista se ha vuelto tan loco, tan loco, con ese escaño de Madrid? Por una sencilla razón. Porque dentro del Partido Nacionista Vasco, no el grupo mayoritario, pero sí un grupo muy influyente, el grupo de Neguri, los empresarios, la gente de dinero, está harta de que el PNV se convierta en la muletilla del Partido Socialista. El ser la muletilla de Sánchez ha llevado al PNV a ser el segundo partido de las vascongadas. Y, lógicamente, Bildu puede ganar las siguientes elecciones con el apoyo del Partido Socialista. Eso lo dicen todas las encuestas. ¿Y qué pasaría si el PNV pierde el poder y entra Bildu, un partido masista-ledinista, gobernando las vascongadas? Hay que recordar que en las vascongadas los impuestos se recogen en las diferentes provincias. Por ejemplo, en Vizcaya, pues hay empresas, por ejemplo, como Iberdrola, que es donde pagan sus impuestos. ¿Qué haría Iberdrola si, por ejemplo, gobierna Otegi, Otegi y Lendakari? Pues ya están investigando, ya están estudiando, irse como los del Pino, como Ferroviar, irse a Holanda. Y, entonces, aquí ya surgen las presiones. ¿Por qué? Porque el pacto con el Partido Socialista está desangrando al PNV. Y hay determinados miembros del PNV que dicen que no se pacte con Sánchez, que se abstengan en esa moción, o sea, en esa investidura. Entonces, si Sánchez no tiene los cinco escaños del PNV, Pedro Sánchez no saldría investido presidente. Se quedaría en esos 172. Por eso, ahora Sánchez quiere triturar la ley, quiere utilizar de forma espuria el Tribunal Constitucional para ver, después del puchero del 23J, como le salió mal lo de ese escaño, pues ahora, ¿qué quiere Sánchez? Intentar recuperarlo de forma infame. Porque por esa razón, amigos, ahora mismo, en Moncloa, se están tirando de los pelos. Porque lo tenían todo muy atado, muy bien atado. Habían creado unos resultados donde al Partido Popular le hubiera resultado imposible. De hecho, le resulta imposible crear gobierno, a no ser que sea con el apoyo del PNV. Pero, además, simplemente con el apoyo de Junts o del PNV hubieran conseguido la mayoría. Y ahora ese diputado puede ser determinante. Por lo tanto, todavía hay partido. Ayer hablamos de que Su Majestad el Rey está buscando fórmulas para evitar ese gobierno infame. Estamos viendo como prohombres del Partido Socialista le están dando correctivos abiertamente. Hay un enfrentamiento ante esta situación. Porque, amigos, lo que pueda pasar, se lo repito, esto no es cuestión ni de izquierdas ni de derechas. Es cuestión de salvar a España ante la posible llegada del gobierno más infame que nuestra historia ha conocido. Y recuerden que no les engañen los políticos paniaguados. Que no, como esos tres jueces que tiene Sánchez de su gobierno, que no les engañen. No, 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 porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.